Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como Tú En la tierra no hay Dios como Tú Así es Señor Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como Tú En la tierra no hay Dios como Tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como Tú En la tierra no hay Dios como Tú En la tierra no hay Dios como Tú Señor Dios de Israel Aleluya Que guardas el pato y la misericordia Aleluya Aleluya Con tus cielos que caminan delante de mí Aleluya Tú guardas el pato y la misericordia Aleluya Que guardas el pato y la misericordia Aleluya Con tus cielos que caminan delante de mí Aleluya Que guardas el pato y la misericordia Que guardas el pato y la misericordia Con tus cielos que caminan delante de mí Aleluya Con tus cielos que caminan delante de mí Aleluya Que guardas el pato y la misericordia Que guardas el pato y la misericordia Que guardas el pato y la misericordia Con tus cielos que caminan delante de mí Aleluya Tú no cambias mejor, no guardas el pacto, aleluya Que guardas el pacto y la misericordia Y que tus siervos que caminan delante de ti Y que guardas el pacto y la misericordia Y que tus siervos que caminan delante de ti Te guardas el pacto y la misericordia Y que tus siervos que caminan delante de ti Te guardas el pacto y la misericordia Te guardas el pacto y la misericordia Te guardas el pacto y la misericordia Con tus siervos que caminan delante de ti Te guardas el pacto y la misericordia Te guardas el pacto y la misericordia Aleluya En la tierra no hay Dios como tú Señor, Dios te ispare Te guardas el pacto y la misericordia 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 Ayúdanos a ser Como los hombres al principio Y mujeres que caminaron contigo De los cuales tu palabra dice Que ellos ponían patas arriba El mundo entero Y así lo decían otros Que así seamos nosotros Señor Trastornando el mundo entero Trayendo tu orden Pero para eso Señor Yo te pido llénanos De tu Espíritu Santo Tú lo dijiste Señor A los apóstoles al principio Permanezcan aquí en Jerusalén Hasta que sean investidos De poder de lo alto Y entonces, y entonces Y entonces Recibirán poder Y serán mis testigos en Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta los confines de la tierra Aleluya Dios muestra tu poder Otra vez Dios déjanos ver tu gloria Como en antaño Dios muestra tu grandeza Porque tú eres un Dios Fiel 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 eres tu Señor Fiel eres tu Señor Aleluya Fiel eres tu Señor Fiel eres tu Señor Fiel eres tu Señor Vamos a levantar un aplauso a Él Y decimos Que guardas el pacto y la misericordia Vamos, cántalo tú Yo casi ya no puedo decirlo Por tus cielos Por tus cielos Que caminan delante de ti Que caminan delante de ti Una vez más Una vez más Una vez más Que guardas el pacto y la misericordia Que guardas el pacto y la misericordia Con tus cielos Con tus cielos Que caminan delante de ti De todo corazón Señor Dios de Israel En los cielos no hay Dios como tú En la tierra no hay Dios como tú Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Señor Dios de Israel Gracias por ver el video.